Barcelona empezó la semana cambiando su rutina de entrenamiento, pensando que no habrá fecha este miércoles, por la huelga. ¿Tiene la solidaridad con el gremio por la huelga para el próximo miércoles? Pues sí, sí, totalmente, yo creo que, como han dicho algunos jugadores, no es solo un equipo, sino son algunos. Esperemos que se resuelva rápido el problema. ¿Apoyan la huelga 100%? Por supuesto, nosotros estamos agremiados, ellos son los que pelean por nosotros y apoyamos a lo que la agremiación esté. A mí me debe el Quito, me debe Barcelona, entonces... De hecho, Barcelona es uno de los clubes que más debe, y sus futbolistas están a la expectativa de una nueva promesa hecha por la dirigencia. Supuestamente que esta semana no iban a arreglar, pero... ¿Cómo le dieron eso, Alex? La otra semana. De lado del gremio, su vicepresidente, Edwin Tenorio, dice que las razones para justificar esta paralización... Te suplico de peticiones, dice que se pongan al día los clubes hasta el mes en curso, ¿qué más? Que se cumplan todas las normativas constitucionales, que respeten los derechos de los trabajadores... De los afilinalíes, que pagan el SRI... Todo ese tipo, y que la normativa que exista dentro de la federación, que esté apegada a las normas constitucionales, a incluso a las mismas normas de la FIFA. Y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es quien tiene el toro por los cuernos, y es la entidad que debió controlar. La política de la federación ha sido de soportar y de admitir cosas a los clubes que no deberían permitirles. Entonces, es por eso que es culpable también de todo lo que se está viviendo dentro del fútbol hoy por hoy. Coincide con el criterio de los periodistas deportivos. Que esta huelga pudo evitar, se aseguran. Y que los fondos que la FIFA le va a entregar a la ecuatoriana por su participación mundialista... La federación, lo más pronto posible, tendrá que cancelar o repartir el dinero a los clubes, y con eso, por supuesto, los clubes tienen que pagar las deudas. Puede tener una salida siempre y cuando haya la responsabilidad de los directivos de los clubes, y que la ecuatoriana controle aquello. Por cierto que la ecuafútbol invitó para este martes a las 16 horas al gremio de futbolistas a una reunión. Quieren, aunque tarde, evitar por la vía del diálogo, esta crisis en el balompié nacional. Jorge Rodríguez, 24 horas.